Miguel Ángel, toma 376. ¿Te suena aquello? Me suena, me suena, me suena. Pero hoy no vengo de viaje, hoy estoy preparado para lo que haya que decir aquí y para los arduos que luego haya que ir. Bueno Miguel Ángel, lo primero de todo es un proyecto aliesgado y valiente por muchas razones, pero hay una que nos gustaría tratar a dar a la gente y es que normalmente la ficción, se lo dice en Plató, se realiza en escenarios cerrados y esta es una serie que se va al otro extremo. ¿Qué tiene de especial esta serie que vamos a poder ver a partir de hoy? Pues eso tiene mucho de especial y es que para empezar todo lo que se toca, todo lo que se pisa, todo lo que se ve, es real. A veces el trabajo de las personas de arte hacen unos escenarios impresionantes que son muy reales o según los ves parecen reales sí o sí, pero aunque incluso lo sean, con el paso de los capítulos uno se acaba cansando un poco de ver siempre la misma pared. En nuestro caso todos los días se ve algo distinto y además de verdad, ves una calle distinta, una casa distinta, una ventana distinta, lo que hay detrás de la ventana también es distinto y eso es muy rico de ver, hace que todos los días parezca que pasan cosas nuevas y a los actores también nos da la oportunidad de creernos mucho más lo que estamos haciendo. Cuando uno se sienta en un despacho de abogados y realmente está en un despacho de un abogado, pues mire a donde mire se encuentra un libro que tiene que ver con lo que está pasando en la escena y muchas veces cuando estás en un plato, si miro para allá, veo una pared verde y ya no es lo mismo. Con lo cual esto es un punto de otros tantos que hay de la serie sin identidad que la hacen muy especial con respecto a los otros. Y en el resto de puntos, ¿qué puntos ha tenido para que Miguel Ángel, que precisamente en estos últimos tiempos ha manejado un crisol de personajes muy diferentes, ¿qué ha tenido para que tú le digas que sí, aparte de lo que ya hemos contado? Bueno, primero la historia. Creo que es una historia muy distinta a lo que se está acostumbrado a ver en televisión en general, donde los personajes hablan sin tabujos, donde se habla de miserias y donde cada uno puede sacar lo peor de su personaje. Esto es muy interesante como actor para interpretar porque esos tipos de personajes tienes normalmente la oportunidad de hacerlos en cine o en teatro, pero no en televisión. Número dos, la oportunidad de trabajar con el elencazo que tenemos. De hecho, de trabajar con Victoria Avril, Verónica Sánchez Tito, Valverde, Lidia Bosch, en fin, la prota, Megan, Montaner, que es maravillosa, en fin, es algo tampoco a lo que uno podría decir que no. Y un punto adicional en mi caso es que después de llevar tres años trabajando mucho más fuera de España que en España, el hacer aquí un proyecto en televisión con un personaje protagónico significa el poder estar aquí de seguido durante muchos meses. Y eso para mí me ha dado la vida. Estoy feliz de haber vuelto durante tantos meses para hacer este proyecto porque aparte de lo que he disfrutado grabando la serie, he disfrutado muchísimo con toda la gente que más quiero que están aquí en Madrid. Efectivamente. Bueno, Lidia Bosch decía en la presentación de esta serie, que es una serie de sorpresas constantes, episodio tras episodio, y de heridas en todos los personajes que cada episodio y bendigo se van haciendo más grandes. ¿Tu personaje es de los que más va a evolucionar en estos primeros nueve episodios? Yo creo que todo se evoluciona. Cada uno, pues, podemos hablar con más criterio de lo que nos pasa en nuestros personajes. Y en el caso de Bruno, efectivamente, episodio tras episodio hay una sorpresa y hay una herida que se hace más grande. Él es un tipo que tiene un trastorno mental, que gran parte de él tiene que ver con el amor platónico no correspondido con su prima, y en el momento que él se entera que su prima ya no es su misma biológica, por lo tanto no comparte la misma sangre y podría haber algo, él no asimila porque sigue sin suceder esa correspondencia que él necesita. Y adicionalmente, también en el capítulo 2, hay un hecho que hace que descubra una información para que se le quede que hayan todos los pilares de las personas más importantes de su vida. Y esto hace que su trastorno sea más grande si cabe y que se comporte de una manera muy maquiavélica con esas personas a las que tenía de referente y ahora para él son escoria. Acabamos de hacer la sinopsis del capítulo 2, no sé si tú te has dado cuenta. No, no es tanto. Cuando veas la serie te vas a dar cuenta que hay tanto por descubrir y tanto que contar que no me he ido de la lengua en nada porque como antes decía Lidia, es sorpresa tras sorpresa, página tras página está pasando algo diferente y es muy agradecido porque en todas las escenas no vas de pasada a beber un vaso de agua y a marcharte, sino que hay algo muy interesante que contar y eso es muy, 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 muy disfrutado para los actores. Tú en otras entrevistas has dicho que los personajes, los actores no estáis para juzgar a vuestros personajes, sino para comprenderlos. Tu personaje tiene una carga, una intensidad bastante evidente y que va a ir encrechendo. Este personaje es de los que luego uno llega a casa y cuesta quitarse. Bueno, yo creo que no. Cuesta meterse dentro de él y entenderlo. Y quitárselo... Yo me lo intento quitar enseguida porque realmente tiene un fondo muy, muy, muy oscuro. Efectivamente el trabajo de un actor no es juzgarle, sino entenderlo. En mi caso me está siendo muy difícil entenderlo muchas veces porque me tengo que imaginar cosas terribles que le hayan sucedido en su pasado para poder justificar esa rabia y ese odio que él tiene hacia las personas más importantes de su vida. Y en esa misma línea, cuando tú dices que te imaginas el pasado, si tú pudieras, en vez de estar yo aquí, en tu personaje físicamente, lo pudieras mirar a los ojos, ¿qué crees que te diría algún día como el hijo a punto de estar en la sala? ¿Qué crees que me diría mi personaje? Si, si lo pudieras por lo físicamente. Pues él diría que tiene muchísimas ganas de que toda la mierda salga a la luz. Y yo, si le tuviese que mirar desde fuera y decirle algo, le miraría con mucha compasión y le daría mucha gasto. Y le diría, sácalo. Sí. Tenemos que irme. Pero de otra manera, de otra manera mucho más. Miguel Ángel, ya para acabar tú, que eres además un hombre tuitero de 140 caracteres, de mensajes cortos, de mensajes virales, y pudiéramos, si tuviéramos que mirar a la cámara, ¿qué mensaje les darías a toda la audiencia? Porque mañana, coja el mando, como diría tu padre, Tito Valverde, tenga un programa de Antena 3 y nos acompañe a hacer viajes en otro. Pues vamos a inventarlo. Empecemos con un hashtag que es, es oficial, que ya es un clásico de los que formo siempre, es oficial mañana diez y media estreno de Sin Identidad a 3. Por favor, no os la perdáis. Éxito. Y si tuviese que poner otro tuit, diría que todo lo que no veáis en directo lo podéis ver desde la web de Antena 3, y si no, en la caja de música, ¿ves? Ahí está. Toma 3. Vamos a ir con las tomas, es que esto ya es un clásico también. Todo lo que no podáis seguir desde la web de Antena 3 lo podéis ver en la de música.com. Amigo Miguel Ángel, ha sido un placer. Toma 1. Disfruta, disfrutaremos y que la serie, nos veamos en una semana temporada. Muchísimas gracias. Ojalá que sí, muchas gracias a vosotros. Gracias por ver el video.